Con este 3 más 2 nos rogamos juntos Comunidad de los chalceros unidos por el mundo No hay musulmanos o cristianos, ni buddhistas no En esta iglesia se profesa la fe en el tambor Mira a ver, confiesa la otra vez ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! Esta es la iglesia que te limpia el sentimiento, el alma y el corazón Esta es la melodía pa' que baile con mi tambor Esta es la iglesia de la rumba, de la guanacha y el guaguancó ¡Ay, yo! Oye, Marco Puma se confesó ¡Ahí! ¡Dale tu mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coso? ¿Qué coso? ¿Qué cosa? Rumbina, iglesia, rumbina, iglesia, rumbina, en la iglesia de la rumba, confiésate nena, confiésate nena, que esta iglesia a ti te llena, morena, confiésate nena, ahí están las rumbas, ni este tema, y la guarancha que te quema, confiésate nena, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? confiésate, confiésate nena. ¡Ve la iglesia buena! Todo el mundo me debe billete, todo el mundo me debe pala, ¿Quién no ha llara o quién me va llarando? Porque ese negro se va calentando. Si todo el mundo le debe billete, todo el mundo le debe pagar, yo no entiendo pa' qué no le pagan, ese negro se va calentando. Desde el siglo pasado he trabajado en el barro pobre, buscando, sacando carbón, yo le sembraba tabaco, cortaba caña y sembraba algodón, cuando ya estaba cansado, ahí me metían en un socavón, pa' qué le buscara el oro y otra vez se pa' saca carbón, pa' qué le sacara el oro y otra vez se pa' saca carbón. Todo el mundo me debe billete, todo el mundo me debe pagar, si no ha llara o quién me va llarando, porque ese negro se va calentando. Si todo el mundo le debe billete, todo el mundo le debe pagar, yo no entiendo pa' qué no le pagan, ese negro se va calentando. Trujillo, dime a ver, Trujillo, que encadenado fuerte llegó acá, lo metieron en un barco, siendo muy niño vino a trabajar. ¡Dímelo Trujillo! Me deben billete España, me deben el gringo, me deben el francés, con todo lo que me paguen, a Disney Island ya me voy a pasear, y a mis seis barriconcitos, ropa muy fina les voy a comprar, y con lo que a mí me quede, la deuda externa la puedo pagar, con todo lo que me paguen, ahora si el negro no va a trabajar. Si todo el mundo le debe billete, todo el mundo le debe pagar, yo no entiendo pa' qué no le pagan, ese negro se va calentando. Y el que no me haya dado, que me vaya dando, que me vaya dando, que no me haya dado, que me venga a dar, y el que no me haya dado, que me vaya dando, y el que no me haya dado, que me vaya dando, el que no me haya dado, que me venga a dar. Eh, billete, me deben billete, 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 toro de billete, 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 yo quiero bajar, billete, 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 dinero, money, order, american express, chequeoel, efectivo. Y es que no me haya dado Y es que no me haya dado ¡Salsa! 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 ¡Vamos al mambo! ¡Lazy! ¡John Lazy! ¡Lazy, the best bartender! ¡Invidora! ¡Lazy, the best bartender! ¡Lazy, the best bartender! ¡What's up? ¡Dímelo, George! ¡Lazy, the best bartender! ¡Lazy, the best bartender! Gracias por ver el video.